Geno Una vez más, Geno de NCT sorprendió a los fanáticos con su notable presencia en el escenario. Durante la presentación de Zoho DSM Town Leaf, muchos comentaron sobre el cautivador rap, baile y habilidades escénicas generales de Geno. Además, Geno fue tendencia en todo el mundo, y miles lo elogiaron. Además, Geno también ha sido acreditado como letrista de Zoho, y los fanáticos lo aplauden por el arduo trabajo que realiza tanto en el escenario como detrás del escenario. Poco después de la actuación, Geno de NCT se convirtió en un tema candente cuando los internautas comenzaron a difundir su asombro en varias plataformas de redes sociales. Geno también fue tendencia en todo el mundo y en más de 12 países en Twitter. Geno de NCT 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 Geno de NCT